Serán legendarias las colas de gente de todas las clases sociales que en Bellas Artes contribuyen al pago de la deuda con lo poco o lo mucho que tienen, ya sea joyas o guajolotes. A los niños nos invitaron a que si queríamos aportar algo y fuimos a entregar, yo por mi parte me alcancía con algunas monedas de dos centavos que había. Y también tuvimos oportunidad de ver de cerca al general Cárdenas.